Me quita el árbol Dale Pero faltan las líneas No, primero los colores Después van las líneas Así que pone, pon los colores No, 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 no Bueno Otro color Sigue muchos colores Me salió mal No, está bien, está re bien Después con el negro Para otro color Despacio, despacio No hace falta Que lo Al dentro colorea No, eso funciona para los puntos Tengo que seguir El problema es que lo tengo que hacer gordito O sea, la hoja Es una chica El árbol gordo Lo voy a lavar Porque voy a poner otro color Es marrón para el tronco Acordate que tienes que hacer Un árbol de navidad Acordate que tienes que hacer las líneas del árbol Bueno Bueno Dice que le vamos a sacar las líneas Sí Voy a agarrar rojo Un puntito acá Morado Un puntito acá No se ve nada Agarro Por qué ¿Por qué no se ve? No importa No importa ¿Cuánto color? Esta va a poner Ahora el azul se ve mejor Azul Y vos apoyar el pincel Puedes hacer el pincel más chico Marrojo Amaricio Naranja 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 Un poquito de marrojo Bueno, se convirtió en marrón Un poquito de morado Para decir yo Se secó Bueno, ya vamos terminando las Las vueltas No, vueltas Un poco más gordo Tiene que ser Bueno, por el video Puede ser muy largo Por eso ¿Y a qué por qué se hace? ¿Listo? No, porque acá falta otro Lo voy a hacer otro No, no, no Después hacemos otro Esperás Así hacemos el primero de este ¿Listo? ¿Ya está dando así? No, no, no No está Voy a hacer otro Esperá, espera No El problema es que no se... Lo tomamos ¿Qué te faltó? La estrella Bueno, dale Ahí vamos Rápido, se acaba el video Rápido Rápido No, espera No, espera que tengo que rellenar Espera que se va a acabar No, espera que se va a acabar ¿Y esto? Eh... ¿Y esto? será un poquito más alto será un poquito más alto creo que es bueno verlo 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 verlo